El exponente urbano Leury José Tejada Brito, conocido en la música como Chimbala, se presentó por segunda ocasión ante la justicia dominicana. Esto en vista de una nueva querella que interpusiera contra Elizabeth Liselot Mateo de los Santos, la misma joven que el pasado mes de junio acusó al intérprete urbano de violencia de género. La comparecencia del artista se produjo en la Fiscalía de Atención a Violencia de Género, ubicada en el municipio de Santo Domingo Este, donde se presentó con su testigo Baby MC. El testigo de Chimbala aclaró que nada de lo dicho por Mateo de los Santos es real y menos que el cantante la ha llamado. Elizabeth, quien no estuvo presente en la audiencia, ha señalado que un fantasma le ha estado escribiendo de forma amenazante por las redes sociales. Al parecer se vislumbra que Chimbala sería el ganador en esta situación que viene enfrentando desde el mes de junio, porque las pruebas presentadas por la acusadora son infundadas y carecen de base legal, porque no tienen ningún elemento contundente que compruebe que el intérprete de Maniquí la ha buscado o amenazado. Al contrario, el abogado del cantante Luis Alcántara manifestó que tiene el itinerario de llamadas de Chimbala, después de la audiencia y quien ha llamado rompiendo el acuerdo dictado hace dos meses de orden de alejamiento recíproco que impuso la magistrada ha sido Lizbeth. Alcántara expresó que la joven cuenta con un testigo que no tiene calidad para ser testigo en virtud de que mantiene una relación sentimental con él y la ley lo prohíbe. A lo que es una querella totalmente infundada, carente de gaso legal, de parte de la señora Lizbeth, que trata no más de hacerle daño al artista Chimbala. En esta ocasión ella viene con un testigo que realmente no tiene calidad para ser testigo aquí en virtud de que mantiene una relación sentimental con él. Dada esa situación, está descalificada totalmente para ella traerlo a él como testigo. Nuevamente se ventilará que realmente es una querella alegre que solamente busca de parte de ella recibir una remuneración económica de parte de Chimbala. Obviamente esto no podrá ser posible porque ella no tiene calidad para recibir ninguna remuneración en virtud de que en virtud de que ella no es la esposa de Chimbala no tiene y no tiene calidad para recibir ninguna remuneración en virtud de que ella no es la esposa de Chimbala no es la esposa de Chimbala no es la esposa de Chimbala no es la esposa de la